Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Nefer Cervantes, quien afirma haber vivido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Nefer por estar en este programa. Hola Mariano, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias Nefer por enviarme este correo electrónico en donde afirmás haber vivido una serie de experiencias y me gustaría que nos cuentes cómo fue que empezaron, porque mencionas viajes astrales, sueños lúcidos, me gustaría que nos cuentes cómo fueron de especiales esos viajes astrales, qué información pudiste llegar a ver, qué es lo que viviste. Pues todo empezó a partir de que empecé a leer un libro de Carlos Castaneda que se llama El Arte de Ensoñar, en donde te decía cómo hacer tus sueños lúcidos. Entonces era practicar, verte las manos en el sueño, recordarlo, o por ejemplo imaginar puertas. Es un proceso que no es tan sencillo, pero uno lo va haciendo conforme te das cuenta de que es un sueño. Empiezas a ver cosas que no son coherentes con la realidad. Normalmente el sueño no mantiene esa parte concreta que esa realidad sí la contiene. Entonces esa era como mi forma de darme cuenta que estaba soñando. Lo hacía yo como de juego, pero después empezaba yo a irme y empezaba a flotar como si fuera yo alguien muy, muy elástica. Era una elasticidad impresionante, como de unas medias. Y luego iba a lugares, era algo sin control. Hasta que yo empecé a tener asuntos personales acerca de mi vida, de mis recuerdos personales de esta vida, en la que pues yo no había entendido ciertos asuntos de pareja que yo había vivido. Entonces a partir de ahí pues yo quería trabajar esos temas y antes de dormir pedía saber más acerca de eso. Era un poquito vago, no era algo tan formal, pero las cosas me fueron llevando. Entonces yo antes de dormir respiro profundamente. Me imagino mucha energía alrededor, una luz blanca. Pido por mis vecinos. Aquí en Ciudad de México tiembla mucho. Entonces también le pido a la madre tierra. Entonces a veces la energía es tan, tan fuerte que todo eso hace que yo salga de mi cuerpo. Yo antes lo hacía nada más como un ritual, ¿no? Entre lo que yo había hecho de los libros de Carlos Castaneda más eso. Yo nunca pensé que yo fuera a lograr tantas cosas. Entonces fue poco a poco y de repente era exponencial. Ya de repente me veía y ya estaba yo en otro lado. Pero en realidad no me quedaba como en esta realidad. Robert Norro habla mucho de eso y dice que luego nos vamos como a realidades paralelas. Entonces de repente nada más como en un estadio, en un estado de meditación, en un estado alfa, empecé a ver una humanidad. Pero más que no era algo tan visual, eran como recuerdos. Como si fuera un recuerdo en el que, en la que yo había sido una mujer, en la que había trabajado mi energía femenina y había sido una mujer con sabiduría. En la que había estado en un lugar donde tenía mi espacio en la tierra. Como un lugar como tipo Sudamérica, antes de la llegada de los españoles. Eso me llegaba mucho. Un lugar con muchas flores dentro, con el conocimiento de la medicina antigua, las plantas, las hierbas. Y era algo que yo manejaba muy bien. Y también veía muchas mujeres que cantaban, muchas mujeres, una energía impresionante. Por otro lado yo veía a los hombres a los lejos, que también trabajaban su energía. Y en esta parte nos enseñaban de que cada quien tenía que trabajar su magnetismo, su electromagnetismo. Éramos uno con el planeta, nos entendíamos en este mundo dual, en esta dualidad. Entonces era una energía muy bella. Entendíamos nuestros ciclos, esa sabiduría de las abuelas. Y yo era una de esas abuelas en las que ayudaba a las otras mujeres a pasar su transición. De mujeres a adolescentes, la energía de la doncella. De doncella madre, las mujeres, las parteras. Cómo se hacía todo un trabajo con las mujeres, ayudarlas a... Desde el momento de la concepción se veían las estrellas para traer a las personas, invocar el alma de la persona que se necesitara para que fueran parte de la familia. Entonces eran almas elevadas porque la astrología está relacionada con la personalidad. Entonces el tipo de personalidad que se necesitara era la personalidad que se veía en el cosmos para atraerla. Entonces existía la sexualidad sagrada. Se preparaba para tener una relación sexual. Era todo algo muy bello. Donde el hombre se trabajaba a sí mismo, las mujeres danzaban. Era honrar el útero. El útero que es la parte atractiva de la mujer. Y la próstata en el hombre. Entonces era la mujer cíclica con sus cuatro energías. Eran magnéticas. Y así se complementaban. Eran las parejas que se complementaban desde su parte completa. Entonces como estamos terminando los 26.000 años, estamos entrando de nuevo a esa era sagrada, a ese antiguo conocimiento. Y es muy importante que como humanidad la preservemos. Porque es muy importante, si vamos a tener hijos, tenerlos desde la más elevado y con la pareja más elevada. Ahora pues ya no hay esos rituales como antes. Se han perdido. Entonces la idea es volver a integrarlos desde donde estamos. Y con el conocimiento. Entonces pues las propuestas siempre es la recapitulación. Ver, por ejemplo, ahora la de la niña, la adolescente. Pues ahora toca ser cada quien escribir, recapitular. ¿Qué se puede hacer para volver a sentir esa energía, hacer las paces con uno mismo? Y con las mujeres que estuvieron cerca de nosotras. Claro que ya no hay ese apoyo como antes. Antes en esa época las mujeres apoyaban totalmente. Era muy bonito porque pues obviamente en esa época no había nada de anestésicos, inyecciones. Todo era a base de la respiración. Las mujeres durante toda su gestación respiraban. Este, sentían a la hora de parir, siempre se repetían. Cada dolor me acerca más a mi bebé. Entonces, este, se ven los chakras también. Era desde el chakra raíz hasta el chakra corona. Era la energía de las personas. Aparte de una relación sexual sagrada, te ayuda a entrar a un estado de conciencia superior. Y es muy importante volverlo a retomar, ya que en la actualidad pues nada más nos quedamos, en general, nada más en los tres chakras. Entonces, si nos quedamos nada más en los tres chakras, es alimentar a los oscuros. Y pues ya no tenemos que alimentarlos. Tenemos que matarlos de hambre. De por sí, ellos ya están muriéndose de hambre y están inventándose ideas para seguirse alimentando. Pero entre más nosotros podamos dejarlos de alimentar, mejor. Entonces, en el tema de la atracción, la atracción es la unión de los opuestos y es electromagnetismo básico. La mujer es polaridad negativa, el hombre es polaridad negativa. Y, digamos, positiva el hombre y negativa la mujer. Entonces, cuando cada quien está en su polaridad, simplemente se atraen y es volver a retomar esos ritmos. En la actualidad se puede asemejar como el tango, ¿no? El tango es un baile, es como un ritual. Así como los pavos reales tienen sus rituales de apareamiento, nuestros rituales son los bailes. Entonces, esos bailes tan bonitos, es volver a traer la atracción en nuestras vidas, es volver a sentirnos plenos, volvernos a sentirnos bien. Bueno, más que nada es de que los oscuros nos han estudiado y ellos saben que nosotros sí estábamos en contacto con esa energía electromagnética y ellos han hecho todo para que no estemos en nuestra energía. Y eso ha hecho que se esté desviando una línea de tiempo que no va a ser buena para la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos a irnos a la línea de tiempo que sí queremos, porque nosotros somos co-creadores. Entonces, los que no queremos una línea de tiempo en donde los oscuros nos crean la realidad, entonces somos nosotros los que tenemos que crear nuestra realidad. Tenemos que dejar de depender de ellos. Ellos han hecho que nosotros dependamos de ellos a raíz de quitarnos nuestra herencia. Por ejemplo, lo dice Credo Mutwa, un chamán Zulu, donde dice que la conquista de África y de América fue exactamente igual, ¿no? Y la idea fue la iniciación de un trauma, de perder nuestros orígenes. Entonces, el objetivo es volver a retomar nuestros orígenes, nuestros ancestros, que son los que nos dan fuerza, y entender que tenemos que estar en sintonía con esta nueva era sagrada, porque en realidad la quinta dimensión es una sensación, es como cuando uno está contento. Si uno está súper, súper contento, automáticamente estás en quinta dimensión. Entonces, el objetivo es mantenerse en esa quinta dimensión, y al estar en esa quinta dimensión, es vernos como seres electromagnéticos y saber que somos duales y que tenemos que estar en equilibrio con nuestras energías. A veces estar, sobre todo, yo trabajo mucho con mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres sentir otra vez esa parte, hacer las pases con el cuerpo, sanar, honrar a los hombres, al linaje masculino, al linaje femenino, lo que somos, eso nos vuelve atractivos. O sea, el atractivo no es solamente algo físico, superficial y banal. Cada uno de nosotros escogimos a nuestra familia, escogimos desde lo álmico, decidimos vivir la experiencia que estamos viviendo. Nuestros cuerpos físicos en esta realidad tienen como objetivo una evolución, una evolución no es desde la banalidad. Entonces, el atractivo es sacar el mayor provecho de lo que nosotros, eso incluye lo físico, lo emocional, lo energético, porque salud es belleza. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amarnos, aparte nuestras células, nos oyen, nuestro diálogo mental, es muy importante hacer afirmaciones, escuchar nuestra mente, ahora hay mensajes en el agua también. Entonces, por ejemplo, el agua hay que pedirle permiso, hay que limpiarla, porque en realidad estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra mental. Entonces, este mundo en realidad es mental, nos da la sensación de que hay texturas y que es físico. Entonces, tenemos que trascender eso y estar de nuevo en control. Y tenemos que co-crear nuestra realidad con los que estén en sintonía con nosotros, que quieran crear familias de hombre y mujer desde los grados más altos, sintiéndonos plenos. ¿Has intentado acceder nuevamente a la visión de esa humanidad que viste? Sí, cada que estoy en tranquilidad y en meditación, veo frutas, veo fuego, veo los cuatro elementos que se honran, veo los cantos, veo los hombres que están en contacto con la naturaleza, que van y se sienten bien. Es la energía de la jerarquía en el sentido de los ancianos, los que tienen sabiduría, hay mucho respeto hacia ellos, de conocer, de ir, de pasar por los lagos. Porque, por ejemplo, ahora en ese sentido hemos estado muy perdidos. Entonces, una forma de compensar eso es actualmente buscar personas que nos enseñen, mujeres o hombres que nos enseñen desde su sabiduría para compensar esa falta que ahora nos hace falta, es conocer a los animales, lo que nos quieren decir y cómo podemos conectar de nuevo. ¿Te gustaría acceder a alguna visión en específica que todavía no hayas accedido? Bueno, sí, alguna vez yo vi una visión, porque de hecho nuestras vidas, nuestras vidas que tenemos actualmente, lo que no resolvemos, se pasa a la siguiente vida con el tema, es el mismo tema. Entonces, yo, por ejemplo, en una ocasión me vi como una mujer que estaba en una choza, pero fue algo rápido y sí me quedé con más ganas de saber, de más información. Entonces, era un guerrero que entraba a mi lugar, mi lugar era un espacio, un santuario, era algo muy sagrado. Él era un guerrero y él llegaba muy molesto, él estaba peleado con la energía femenina, él no me daba crédito a mí como una forma de curación. Entonces, él tuvo que llegar a mí y él llegó con una persona en sus brazos que se estaba desangrando y me gritaba y me decía, ¡cúrala, cúrala! y yo les decía, claro que sí, pero en este espacio no se grita y fue algo rápido, pero yo lo que percibí es que esa persona era mi papá, ese guerrero. Entonces, en esta vida actual, pues, bueno, mi papá ya trascendió, pero sí teníamos mucho ese tema de que él no entendía mi parte femenina, femenina en todo el aspecto, lo femenino, porque lo femenino es también conocer la naturaleza, las plantas, entonces siempre él y yo teníamos mucho tema con eso, ¿no? Él no le gustaba, él siempre quería que yo fuera muy fuerte y de hecho le agradezco porque yo tenía que aprender de la parte masculina también porque somos seres duales. Entonces, sí, en esa visión me confirmó lo que yo sabía, lo que no arreglas en una vida se pasa en la siguiente y a veces te ponen como mamá o papá o papá e hijo hasta que lo entiendas, pero el tema es en sí lo mismo. Al final, afortunadamente mi papá entendió mi forma de ser, yo agradecí, de hecho, yo estaba en meditación y él ya había trascendido y él me habló y me dijo, yo nunca quise hacerte daño, yo solamente consideré que tú necesitabas saber de la energía masculina porque tú en muchas vidas te enfocaste mucho en lo femenino y descuidaste mucho la parte masculina. Entonces, yo sentí eso y le agradecí porque estaba yo enojada por la forma en cómo íbamos mucho él y yo al parque, entonces él siempre quería que yo aprendiera inmediatamente y si me caía siempre era, pues ya levántate y lo comprendí desde ese punto y lo percibí y dije, claro, se relaciona con la visión que tuve aquella vez. Claro que sí me gustaría saber más, pero a fin de cuentas en esta vida él y yo en ese sentido nos entendimos, comprendimos cuál fue la misión de cada uno de nosotros de habernos encontrado. ¿Qué otras confirmaciones obtuviste a través de tus visiones? Bueno, en sí las visiones han sido han sido ayuda para entender, por ejemplo, las experiencias de personas que se han acercado a preguntarme por qué les pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo entender que las relaciones de parejas y son tóxicas es porque falta magnetismo, es un poco de autoconocimiento y saber que hay que estar conectado de nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo encuentro. Yo a las personas les ayudo a través de las visiones que yo tuve a mejorar sus relaciones. Cada quien que escoja la relación que quiera, pero siempre y cuando que se entienda la mecánica de la atracción porque en la atracción es un baile como el tango. Entonces, un hombre enamorado siempre tiene la necesidad de dar y eso es siempre si hay el electromagnetismo funciona. El problema es cuando no funciona. Entonces, cuando no funciona es cuando dice no, es que yo le exijo, es que si tú lo haces desde la exigencia eso nunca va a suceder. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Estas visiones que afirmas tener para ayudarte a vos misma y ayudar a los demás ¿se producen cuando vos estás consciente o entras en alguna especie de trance? Bueno, primero era a través de los sueños. Ya después lo fui dominando y nada más. Es como que he aprendido a relajarme y he aprendido a detener un poco mis pensamientos. Entonces, puede ser cuando haga cualquier tipo de actividad pero en un momento en el que me siento en paz sobre todo porque como yo hago la recapitulación me viene un poco el dolor de ciertas experiencias que yo viví. Entonces, al sentir mi dolor de la experiencia de lo que yo viví me da la información de la razón por la que viví eso y me rememora esa información y me hace ver por qué tuve que vivir esa experiencia. Entonces, me llegan como flashazos. Claro que si me quedo más sentada es como una radio. O sea, hay que estar en calma porque si no de repente se va la información. Hay que estar muy tranquilo y ya llega la información y es como si alguien me hablara como no sé si es mi ser superior o alguien más me está hablando o es un guía pero me llega eso así de no, lo que pasa es de que simplemente es porque no estabas en tu energía ¿no? Hay que integrarla en tu persona. Y esa voz que te habla ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes confirmar de que lo que te está diciendo es correcto? Porque es algo de mi corazón aparte es algo que me resuena de hecho siempre en los ejercicios se dice que cuando uno toma una decisión importante que tu cuerpo te diga si sí está bien o si está mal. Por ejemplo yo mi primera carrera yo estudié en ingeniería y yo sinceramente no estaba muy convencida y cuando me vi en la lista de que ya estaba por entrar todo mi cuerpo me dio una sensación de desagrado y la carrera la pasé pues no muy bien. Entonces es saber conectar con tu cuerpo porque tu cuerpo siempre te da información. Entonces yo sé que eso es porque hay que volver a conectar con este tema con entender que las relaciones de pareja son cíclicas hay fases y que tenemos que estarlas construyendo día a día que no es algo en automático sino que es algo que se siente aparte la atracción viene desde el el plexo el perdón el chakra el sacro desde ahí viene la atracción yo por ejemplo cuando hago mis recapitulaciones recuerdo las veces que yo llegué a enamorarme de un chico qué sensación sentía mi cuerpo cuando me enamoré entonces empiezo a sentirlo en el cuerpo y el cuerpo me indica que es en el plexo bueno es en estos los tres chakras sobre todo en el chakra del sacro ahí es donde viene porque ahí está el útero de la mujer en el caso del hombre está la próstata entonces es ahí donde empiezas a sentir entonces para volverte un ser atractivo tienes que aprender a sentir tu cuerpo entonces lo empiezas a sentir desde esos chakras y te empiezas a sentir atractivo cuando uno hace tacto consciente cuando uno se toca uno se acaricia uno se ama uno simplemente va a la calle y las personas lo reciben lo perciben eres una persona atractiva entonces desde ahí lo siento escuchando mi cuerpo entonces es procurar y sentir esa sensación siempre independientemente de cuando te enamoraste sino es algo que uno siempre tiene que traer claro que hay momentos en donde uno se siente mal pero es volver a sentir esa energía y como digo en las relaciones de pareja es cíclico tenemos que irlo trabajando y volver a sentir esa conexión ¿tuviste alguna visión que no te gustaría volver a ver? este sí porque hay veces en una ocasión yo eso me gustaría saber más pero a la vez me da miedo en una ocasión yo estaba como en una especie de laboratorio y un ser gris me decía que yo había hecho un acuerdo y que tenía que seguirlo haciendo realmente no sé a qué acuerdo se refería pero yo lo único que dije fue yo no sé qué acuerdo hice pero yo niego todo tipo de acuerdos entonces a mí luego cuando yo sueño yo a mí mi peor miedo es despertar en una realidad que no conozco entonces a veces los sueños son tan reales que parece como si de verdad despertara ahí y me veo como en una especie de laboratorio y eso a mí me da mucho miedo y escucho que me dicen de que que eso va a pasar y que voy a cambiar de realidad pero realmente no sé a qué se refiera y luego en estados más profundos me llega una especie de respuesta pero ya cuando me levanto ya no tengo el tiempo de anotarlo porque ya no sé muy bien a qué se refería o a qué se debía pero algo que sí tengo muy en claro es el tema de prepararse para el bien morir entonces es algo que como que intuyo porque pues damos por sentado esta realidad y realmente no nos preparamos para irnos al otro lado y en el otro lado tenemos que estar este como se dice pues tenemos que estar ligeros porque si no volvemos a caer en esta en este ciclo en esta samsara y en el momento de uno irse es irse totalmente desapegado aunque uno tenga cosas que hacer porque a veces uno siempre siempre tiene planes o demás entonces eso es lo que siento que es lo que me quieren decir como que prepararme de que en cualquier momento esta realidad deja de existir para entrar a una nueva realidad eso es lo que yo intuyo y en ese sentido pues es que yo creo que el tema de la muerte es algo que da miedo pero a la vez es una cosa que tiene que uno prepararse porque simplemente cambias cambias totalmente y lo que dabas ves todos los días ya no va a estar y también saber a dónde ir porque te puedes quedar en el bajo astral o bueno depende de tu vibración pero saber a dónde ir entonces eso también me me afecta sobre todo porque mi papá falleció hace poco y él se fue pues él estaba lleno de planes tenía muchos planes entonces él me dejó ese gran conocimiento esa gran enseñanza de irse desapegando o sea es disfrutar este mundo porque estamos aquí como personajes pero a fin de cuentas no tomarnos tan en cuenta tan en serio esta realidad como dicen este drama sofisticado que se repite en loops o sea eso es lo que también me he dado cuenta es una información que me ha llegado que si no resuelves un tema si no lo resuelves desde raíz se te vuelve a repetir a repetir con personas con personas con personas hasta que sales de ese loop o sea esta realidad es un juego muy 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 complejo en realidad pero sabiendo hackearlo pues ya es más sencillo pero es muchísimo trabajo interior muchísimo control mental ¿qué otras experiencias visiones tuviste con estos seres grises? nada me recuerdo eso que este ser gris me decía que había hecho un contrato yo asocio mucho o siento que que siento que yo entré en lo personal aquí en esta realidad en esta encarnación como una especie de así como en la película de Avatar que tienen como una especie de máquinas donde uno se conecta pero estás desde un laboratorio pero tu otro cuerpo está en suspensión eso es lo que yo siento que soy porque así me vi me vi acostada en un laboratorio y me decían entonces yo supongo que el contrato al que se refería es el contrato de vivir esta realidad porque bueno esta realidad es compleja y a veces aunque se supone que es un juego a veces uno dice no pues ya no quiero jugar entonces yo creo que a eso se refería de que cumpliera la misión porque cada vida es una misión uno tiene el libre albedrío de decidir lo que uno hace como guión a veces no lo tienes que hacer exactamente igual como lo decidiste pero si más o menos el alma decide más o menos cuánto tiempo vas a vivir qué es lo que vas a vivir cuáles son tus temas qué es lo que tienes que trabajar entonces yo creo que está relacionado con eso porque entonces estaríamos hablando de que tu verdadero cuerpo estaría en un laboratorio de los grises y ellos te tendrían enchufado a una especie de máquina para que vos estés viviendo esta realidad y ellos te dicen que vos estás obligada a hacer esto porque tienen un contrato o algo por el estilo si yo estoy en una cámara de inmersión porque eso es lo que me da más miedo yo siempre cuando abro los ojos y de repente veo que estoy en un laboratorio me lleno de pánico pero este en realidad ya después me doy cuenta que era un sueño pero bueno ya sabemos que si lo sueñas y es real es porque era real entonces sí yo considero y eso es lo que de hecho en mis meditaciones cuando yo apenas estaba empezando en todos estos temas yo siempre decía qué significa vivir en este mundo o sea cuál es el objetivo qué somos entonces había algo que me decía yo me veía en el espejo y a través del espejo yo me veía a mí misma pero como una versión mía como más madura y me decía yo a mí misma es un experimento que salió mal y yo decía cómo que salió mal sí porque tú uno entró a esta realidad y se salió de control y yo bueno en esos momentos no sabía bien ahora ya lo puedo comprender no es como que pues uno de hecho este planeta es un planeta de aprendizaje se viven muchas cosas y es algo que no se vive en otro lado y hay almas haciendo filas y filas para entrar aquí entonces yo en ese sentido sí entiendo de que es un experimento que salió mal porque pues ahorita estamos viviendo una guerra espiritual entonces eso me decían pero a la vez veía como si fueran personas como de una nave o sea eran físicamente como nosotros como humanos pero que estaban como pues preocupados de su misión de que no les estuviera saliendo bien ¿alguna vez te preguntaste si realmente estos seres tienen o te tienen secuestrada en un laboratorio de ellos y te obligan a vivir esta vida y quizá no solo a vos solamente sino a millones o bien a todos los seres humanos de este planeta ¿alguna vez te planteaste ese escenario terrorífico? Bueno pues prefiero no pensarlo pero sí me llama mucho la atención saber más esa información aunque por otro lado he estudiado un poco estos temas acerca de de qué es lo que cómo venimos aquí entonces lo que entiendo es de que hay almas que vienen de la fuente directamente de la fuente y hay otras almas que vienen desde las cámaras de inmersión entonces yo considero que yo soy de las que viene de la cámara de inmersión por lo que yo siento entonces yo pienso que a lo mejor es el miedo de de vivir la realidad y darme cuenta de que porque tendemos a pensar a veces que esto es lo único que existe entonces es como el miedo a lo desconocido entonces yo asocio más mi miedo a que me a darme cuenta de que pues que existe una cámara de inmersión a lo mejor no es tan mala aunque desde otra perspectiva no dudo de que haya experimentos con algunas personas y que se les force por cuestiones como de conejillo de indias a ver qué se siente meterse aquí como en la película de piso 13 en el sentido de que es una cámara de inmersión y se mete a una matrix entonces sí no te planteaste volver a tener una visión en donde acudas nuevamente a ese laboratorio a ver tu verdadero cuerpo y a hablar con este ser para que te explique la verdadera causa de de todo lo que sucede en torno a tu vida y a tu presencia sí sí es sentido pero me da miedo me da miedo estar ahí y en cierto punto siento que sí me lo han dicho solamente que de una manera muy 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 profunda en mi inconsciente y de hecho sí he tratado de saber más respuestas pero a veces cuando hago mis sueños lúcidos nada más es algo totalmente pues nada más es como disfrutar es ver lugares las sensaciones realmente no me cuesta todavía trabajo ir otra vez con ellos porque me cuesta me da miedo sinceramente aunque hay algo en mí que me dice que de todos modos independientemente de lo que sea me tengo que preparar para el cambio porque este pues de todos modos yo bueno bueno es que con eso que dicen de que va a haber nuevas tecnologías y que uno ya no va a morir pero bueno yo sí pienso morir y el simple hecho de morir es prepararme de que independientemente voy a cambiar de realidad y que voy a dejar el cuerpo físico y voy a ir a otro lado ¿qué es lo que más te da miedo de estos seres? son como robóticos o sea ellos simplemente cumplen órdenes ellos realmente no les importa o sea ellos dicen tú firmaste un acuerdo y tienes que hacerlo ellos no se fijan en tus sensaciones o lo que uno vive aquí porque este este planeta es complicado entonces uno por más que uno le diga yo no sé de qué acuerdo me hablas ellos simplemente son indiferentes ellos dicen bueno ese es el acuerdo que tú hiciste o sea que lo que a vos te da miedo de ellos es que son como robots que no tienen sentimientos sí así es nada más están viendo tu cuerpo en el sentido de cómo vas reaccionando yo creo que lo importante para ellos es que estés vivo ¿no? mantenerte vivo allá en el otro lado es lo único que les importa vos crees que a ellos les interesa que vivas algún tipo de experiencias o que experimentes cierto tipo de emociones específicas en esta vida sí porque pues de hecho este planeta es de aprendizaje entonces aquí se viven cosas que en otro lado no se viven entonces yo creo que están viendo cómo reacciono aunque yo en mi esencia yo considero que yo quiero ayudar a la humanidad o sea si yo tengo una buena misión en mi vida no creo que yo venga o provenga de seres malos o que me estén maltratando o algo así simplemente yo creo que son los ayudantes que tienen eso es mi percepción porque pues en sí yo creo que nos están viendo a fin de cuentas somos un experimento social ver cómo reaccionamos qué variables nos ponen este qué hacemos cuáles son nuestros sentimientos antes mencionabas tu deseo de desencarnar de abandonar el cuerpo físico vos crees que cuando desencarnes y abandones el cuerpo físico eso te va a conducir nuevamente al cuerpo en el laboratorio de los grises o te va a liberar de esa situación muy buena pregunta pues yo pienso más que nada que independientemente de eso yo creo que aún así el universo se rige bajo las mismas reglas entonces todo es frecuencia y vibración entonces yo en estos momentos que estoy encarnada yo hago todo lo posible por controlar mi mente por tener afirmaciones buenas por hablar con mis células y por irme siempre a las frecuencias más altas y como dicen los toltecas una octava de frecuencia más alta entonces si uno está en una octava más alta simplemente ya no llega es como el libro de Momo donde los seres malos nunca la pudieron alcanzar entonces yo en ese sentido me enfoco el día que yo me vaya será lo más alto posible y ligera y desapegada ¿los seres grises piensan lo mismo que vos? pues no lo sé porque yo creo que no porque ellos son programados son robots entonces ellos cumplen tareas pero a fin de cuentas lo que ellos piensen en realidad como digo ellos podrán pensar eso pero es como una estación de radio si yo estoy en otra frecuencia ellos simplemente lo que piensen no me va a llegar ¿tuviste alguna experiencia con otro tipo de seres que no sean los grises? pues en una ocasión vi como una especie de fantasma estaba yo durmiendo en una especie de estado alfa y era un ser que se veía como transparente pero era azul y era un transparente era como nosotros como humanos pero como si tuviera un filtro azul y brillaba y me decía me saludaba como si lo conociera y yo le decía ¿tú quién eres? y me decía no nada nada más vengo a saludarte lo que pasa es que me suicidé y yo le decía pero necesitas ayuda o algo y se veía muy contento fue algo muy rápido algo que me pasa mucho es como en los sueños es como que me voy a líneas de tiempo paralelas y veo gente y tengo todo un drama y conozco muy bien mi papel y todo y cuando despierto digo ¿y ellos quiénes eran? pero en el sueño para mí eran tan familiares como cuando conozco aquí a mi mamá o a mi pareja pero en esos sueños para mí son así claro él es Héctor por ejemplo entonces es algo algo muy raro porque porque en realidad no los conozco pero en el sueño sí y hay veces hasta que es secuencial aunque me duerma y me despierte y me vuelva a dormir sigue el drama o el pues sí antes mencionaste que habías tenido una suerte de comunicación con tu padre una vez él ya estaba fallecido ¿qué sabes de tu padre? ¿dónde está? ¿cómo se siente? bueno pues mi papá desafortunadamente se fue de una forma fea unas personas le quitaron la vida y pues yo al principio estaba muy preocupada porque ese tipo de almas son las que se quedan y más porque mi papá realmente hizo muy poco trabajo espiritual entonces yo yo pedía que me dieran permiso de verlo y hasta que pasaron como tal vez unas dos semanas y vi a unas personas como como tipo científicos o doctores con batas y me dijeron ya es momento ya lo puedes ver entonces de repente me aparece una escena donde estaba él en una oscuridad y él estaba dentro de la camioneta la camioneta donde él venía y él me decía ¿de qué sirve la vida si ya no hay vida que vivir? y yo le decía papá si hay vida que vivir lo que pasa es que solamente termina se acabó tu cuerpo físico tú tienes que seguir tu camino este él fue muy exitoso en el sentido económico entonces él disfrutaba mucho esa realidad y pues él al estar en el otro lado pues obviamente ahí eso no importa lo que importa es como tú te manejas tus experiencias el bien morir como digo entonces de ahí él me explicó de manera rápida cómo fue lo que le pasó a través de visiones rápidas y me había comentado que había ido al banco que de ahí lo lo vieron que le quitaron su dinero y después nos dijo que no nos preocupáramos que todo estaba bien y ya de ahí aparecimos en un lugar muy muy brilloso mi mamá también estaba ahí mi mamá ella vive entonces era un lugar así muy con mucho mucho sol y había animales muy extraños había búhos con colas largas y era súper vívido íbamos caminando y había mucha gente y era como un tipo tianguis y este y pues yo le decía ay papá échale muchas ganas mi mamá estaba este lugar qué es y yo le decía papá explícale no pues es que esto es otra realidad pero no te preocupes y había muchísimo sol y ya de repente él se fue caminando y ya después mi mamá y yo ya no pudimos pasar y yo le decía papá papá este vas a ver que te va a ir muy bien porque bueno de acuerdo a lo que yo he leído y lo que he sentido es de que llegas a una fase en donde tú creas tu realidad lo que no viviste o lo que no pudiste vivir tú lo creas con la mente si quisiste por ejemplo un castillo ahí lo creas o una relación o lo que tú quieras ahí lo creas entonces es como la parte pre antes de ir a a la zona donde uno hace su juicio porque en realidad el juicio lo hace uno mismo a través de el libro de tu vida donde vas ojeando entonces yo por eso recomiendo hacer la recapitulación en vida para cuando estemos del otro lado tengamos menos carga o sea que tu padre está en un lugar idílico este sí aunque bueno todavía nosotras vamos a la fiscalía porque pues pues vamos a ver cómo va la investigación y demás aunque él me dijo que ya no quería que fuéramos porque decía que eso hacía que él recordara una y otra vez lo que él vivió entonces en ese sentido lo entiendo porque pues pues volvamos a ver pues cómo lo operó el doctor y esas cosas entonces claro en lo que tú centras tu atención es lo que persiste entonces en ese sentido lo entiendo pero en general yo lo veo bien yo lo veo bien y aparte siempre le prendo su luz o sea que la comunicación con él la comunicación que tienes tú con él es frecuente sí es muy frecuente pero tengo yo que estar en en paz o sea no no tengo que estarle diciendo porque también sé que ellos están muy ocupados tienen mucho trabajo entonces simplemente es dejar la mente en blanco este y percibir es como un walkie talkie como que empiezas a sentir las señales que llegan del exterior y te quedas callado y empiezas a percibir porque también muchos de los pensamientos que tenemos no son de nosotros en promedio tenemos 60 mil pensamientos y de esos son de los mismos que tuvimos ayer y el día antes que ayer y muchos de esos son los del vecino compartimos el campo magnético con ellos y las emociones el campo magnético viene del corazón entonces sentimos sus emociones de ellos y este y a veces por ejemplo si nos enojamos con alguien a veces se acrecenta más ese enojo porque es el enojo de las otras personas más los parásitos que se están alimentando de uno y que están como diablitos hablándote en el oído para decirte que sí que te enojes más y que le hagas algo o algo así entonces en ese sentido sí aprendo como a diferenciar cuando estoy callada mentalmente de lo que no es mío así cuando empiezo a escuchar como cosas digo no esto no es mío entonces estoy así en calma y aparte también hago como limpio limpio con las manos el lugar limpio mi parte crística mi parte de mis chakras para que eso no me llegue o sea me imagino como si fuera agua uso mucho los elementos me gusta mucho usar el agua y el viento para cuando hay energías sobre todo en las ciudades donde vivimos con mucha gente entonces sí es muy importante limpiar la energía del lugar me imagino así como si fueran unas olas muy grandes y hago que esas energías se vayan o vientos muy fuertes y así limpio mi espacio y así me es más fácil entrar en en sintonía con lo que yo quiero saber pongo un tema en el aire de algo que quiera aprender y me llega la información y con el tema de mi papá pues yo estaba solamente de hecho muchas veces me pasa haciendo mis cosas cotidianas ni siquiera tengo que hacer mucho esfuerzo porque ya lo incorporé esta mecánica de ir limpiando lo hago día a día entonces es un ejercicio que se llama estar activamente tranquilo eso es este el ejercicio que hago entonces de repente escucho escucho como como habla como me dice y así se va limpiando se van limpiando las cosas que quedaron pendientes y entenderlos porque a fin de cuentas todos venimos a enseñarnos todos somos maestros de todos y venimos a aprender de todos y él vino a cumplir su misión una misión que venía de una vida pasada que fue esa visión que tuve en donde yo me enfoqué mucho en esa vida en la energía femenina lo cual estuvo muy bien pero dejé la parte del equilibrio de la energía masculina les despide demasiado y él era al revés él era muy 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 masculino y no entendía la parte femenina y la vida nos dijo bueno pues ahora van a ser padre e hija para que se entiendan cada uno que necesitan complementarse qué te gustaría decirle a los oyentes de esta entrevista que en su mayoría son personas que buscan respuestas a sus propias experiencias o personas que están interesadas en las experiencias de los demás muchas de ellas que les gustaría tener sus propias experiencias qué mensaje les darías bueno más que nada recordar que estamos en un juego y yo por ejemplo hago la analogía a mí me gustaba mucho jugar Barbies con mi prima y luego yo me tomaba tan en serio el juego que casi golpeaba a mi prima por el juego y hasta que me daba cuenta que era un juego entonces esta realidad también es un juego y a veces nos tomamos muy en serio las cosas entonces en parte pues de hecho hay una historia de un ser muy elevado que dice que él viene aquí nada más para vivir la experiencia humana para tomarse un café para disfrutar de la vista entonces es válido disfrutar de esta realidad pero tenemos que aprender a desapegarnos o sea como dicen de este mundo pero no de él y sobre todo porque el nivel del juego ha subido entonces el control mental si tú no controlas tu mente te la van a controlar entonces el objetivo es que uno sea sea consciente sea el observador consciente de los pensamientos de uno hacer afirmaciones escuchar cuál es tu diálogo mental cómo te hablas a ti mismo porque eso es lo que te hace atractivo ante la vida así hackeas la realidad con tu diálogo mental y también pues qué más les puedo decir pues volvernos a entrar a estar en sintonía con esta era sagrada que estamos entrando volvernos magnéticos de nuevo saber que el drama es cíclico y saber cómo detenerlo hay que cambiar los hábitos eso hace que se acabe los ciclos del drama porque cambias cambias el hábito cambias el hábito y ya no eres simplemente la misma persona y el drama lo paras entonces es un arte es un arte realmente el nivel de evolución cuando salgamos de aquí vale muchísimo entonces qué mejor irnos de la mejor manera prepararnos para el bien morir pues Nefer muchísimas gracias por tu testimonio te agradezco que que lo hayas compartido con todos nosotros yo sé que y lo repito muchas veces pero es verdad es muy difícil a veces contar este tipo de experiencias personales en público porque son experiencias fuera de lo común y que vienen de muy adentro de la persona que está dando el testimonio y yo solo valoro mucho creo que que hay que tener valentía para hacer lo que hiciste y y respeto mucho a las personas así así que te agradezco muchísimo me gustaría saber si querés dejar alguna forma de contacto para los oyentes este sí estoy en facebook como psicología y cultura hago muchos videos de reflexión acerca de temas que vivimos de de vidas pasadas de la muerte en tiktok estoy como nefer garment y en tiktok hablo más del tema de parejas en el sentido de cómo ser sanos sobre todo para preservar la familia preservar nuestra humanidad y sobre todo esas dos perfecto todos los datos de contacto como siempre van a estar en la descripción del video y muchas gracias una vez más te agradezco nefer de corazón por esta entrevista y desde acá desde la isla de tenerife te mando un abrazo muy grande gracias mariano igualmente y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa chau